Y le digo, si quiero, si se limpio, que al instante la de esta desaparición, alguien le dieron un abrazo por el tercero a la mesa. Ellos vieron cuando Jesús entra a la casa de Simón Pedro, y la suegra de Simón Pedro está postulada en cama con una gran fiel que dice la palabra. Y le rodaron a Jesús por él, y Jesús se acerca a ella y le toca la mano, la toma por la mano, respete la fiel y le hace falta y comienza a servirle. Y le dieron un abrazo fuerte al Señor. Toca en el rostro, la letra desaparece, toma la suegra de Pedro, que tiene una gran fiel, y la fiel desapareció. Esta misma noche, dice la palabra del Señor, a mí que se acolpó todo el pueblo a la casa donde está Jesús, y le cayó enfermos, deliquentas, enfermedades y tormentos, gente enferma, gente ciega, gente coja, gente malca, gente en cáncer, gente en un diario, y se lo trae a la Señor. Imagínense, toda una ciudad había golpado en la casa con muchos enfermos, y dice la palabra que Jesús, poniendo sus manos, tocando con esa mano de poder, donde está el arraigo brillante, y el poder de la cara sentida en mis hermanos, poniendo sus manos sobre cada uno de ellos, y que la palabra lo sanaba, no importando la enfermedad, cuando Jesús tocaba, se sanaba. Y el Cristo que tocaba ayer, es el Cristo que toca hoy, y en ese mismo hermano que sanaba ayer, sana hoy, cuando dice también, y como uno con usted le hace falta de la noche, es que Jesús se toque. A usted no le hace falta una masquilla más, ni una cerveza que una más, ni otra operación más, ni otro análisis médico más, lo único que usted le hace falta de que esta noche, es que el magnético le toque. Le falta tu madre, dice, no, tócame. Dígame, señor, tócame. Si me tocas, me sana, no importando la enfermedad, me revela tú que hay una migraña por ahí, que no pasa nada de esta noche, me revela tú que hay un problema, lo de Dios que está parcialmente, este mundo está parcialmente tratado, a usted no le hace falta una operación, a usted le hace falta un toque del maestro, el old-fashioned, un toque del maestro, un toque del señor, o en la iglesia tenemos miedo del señor toque, a veces hemos perdido la fe del señor, todavía es poca, y no vengo de antes de saber, hermano, que el señor todavía cobra, el señor todavía salva, el señor todavía sanas, el señor todavía libera, el señor todavía autista, le mande su madre, la madre, la madre, Tú lo que me haces, ¿verdad? Y se la palabra que hubo una pasión, Jesús, y una gran multitud, y sus vecinos, iban entrando a una ciudad llamada Marín, y saliendo de la ciudad, a una viuda, que había perdido su único hijo, y el muchacho estaba en la casa, en el cerro, y ella iba con una multitud de gente, para cerrar el muchacho, la caravana de la vida, y la caravana de la muerte, se encuentra en la puerta de la ciudad llamada Marín, cuando Jesús, vio a la mujer llorando, se acerca a ella, igual que la presencia de Dios, se está acercando a una mujer esta noche, y le está diciendo, como Jesús le dijo a aquella mujer, no llores más, ¡guau! Cuando Jesús le dice eso, Él se acerca al perro, a la cara de un hombre muerto, y la toca, ¡oh, cuando alababa a Dios! Y los que llevaban el perro, se detuvieron, y Jesús le habla al muerto, y le dijo, ¡oh, ven! ¡A ti te digo! ¡Y rájate! Y el muerto se incorporó, y comenzó a hablar, ¡a la vida de la gloria de Dios! Si la iglesia primitiva, estaba acostumbrada a ver sus milagros, y en el capítulo 4, y verso 29, y ahora voy a empezar a predicar, ¡Por favor! ¡AY! 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 Fv- ¡AY! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.